¡Vivirás la emoción! ¡Megabailazo este miércoles 29 de junio! ¡San Pedro, El Alto, Cimatlán, Oaxaca! ¡Llegan los caballeros de la música norteña! ¡Mortal Norte! Te quiero por la vida Te adoro con el alma ¡Mortal Norte! Te le va a caer la vanidad que se cargaba Va a querer volver, no aceptará que no cambiara Alternando con el sabor costeño del grupo ¡Energía costeña! ¡Morina, vete conmigo! ¡Vámonos para mi tierra! ¡Qué bailazo del loco! ¡Eventos totalmente gratis! ¡Miercoles 29 de junio! ¡San Pedro, El Alto, Cimatlán, Oaxaca! ¡No te la vas a acabar!